El periodista poblano Fabián Gómez acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar a Charbel Estefan López, hijo del dirigente del PRI en Puebla, Jorge Estefan Chidiac, por amenazas telefónicas hacia su persona. El número de averiguación previa es el 192 diagonal 2016 diagonal AMP04. En entrevista, el columnista detalló haber recibido al menos tres llamadas telefónicas por parte del hijo de Estefan, que con palabras altisonantes le pedía bájale de huevos porque tú sabes que nosotros tenemos el poder y te va a cargar la chingada. El 21 de abril, el periodista alcanzó a grabar parte de la llamada donde Charbel, actual regidor de turismo en San Andrés, Cholula, en estado de ebriedad lanzó insultos y aseguró que su papá y él son amigos del presidente Enrique Peña Nieto y que, por tanto, si seguía hablando mal del PRI, la situación terminaría mal. Ante ello, el director del periódico digital, Contraparte, pidió a las autoridades correspondientes aplicar la ley e investigar el delito de amenaza. Y es que el comunicador ha criticado fuertemente la campaña de la candidata del PRI a la gubernatura de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz y el dirigente estatal Jorge Estefan Chidiac. Tras la tercera y cuarta llamada que me hicieron, comenzó a preocuparme y fue hasta que el joven Charbel Estefan Chidiac osó llamarme en estado de ebriedad para, bueno, concretamente hacer la denuncia que a continuación les voy a poner. Quiero preguntarle yo al presidente del PRI si él mandó a su hijo amenazarle, si él está de acuerdo en todo lo que hace su hijo y esa es la política de altura que según él está pregonando y está impulsando su partido. ¿Por qué? Porque las palabras del joven son todo lo contrario y seguramente es lo que se escuche en su casa. Para Reto Diario informó Berenice Martínez.